Sí, es un tema que está presente en cualquier etapa de nuestra vida. Por lo tanto, es un tema que siempre nos ayuda a ser quienes somos. Quizá es un tema que dentro de la Iglesia no ha estado con la presencia o con la importancia que tiene. Pero en estos momentos nos damos cuenta que la sexualidad, nuestras relaciones, cómo son nuestros comportamientos, incluso nuestras concepciones sobre el sexo y sobre la sexualidad, pues conforman todo aquello que somos. Nos movemos, somos, existimos, dependiendo de cómo vivimos estas relaciones. Y por lo tanto, forman parte tanto de nuestra forma de organizar nuestra sociedad, como de nuestros modos económicos, como de nuestros modos también, por lo tanto, espirituales. Y me parece que al ser un tema tan central no pueden quedar al margen. Quizá ha sido este uno de los grandes problemas que hemos tenido dentro de la Iglesia. Cómo hemos leído a estas personas, desde qué miradas, desde qué perspectivas. Y sobre todo yo creo que hay una pregunta que quizá es bastante importante que nos la hagamos y que nos la hagamos personal y colectivamente como Iglesia. Y es quiénes somos, quiénes somos desde nuestras relaciones sexuales y también quiénes han legitimado esas formas de ser o no ser. Es decir, muchas veces la manera en que hemos sido leídas desde nuestras relaciones sexuales pues ha provocado que en lugar de ser leídas desde, como decíamos anteriormente, desde la dignidad, desde la libertad, desde la autonomía, desde el propio respeto hacia quienes somos, pues las miradas acerca de la sexualidad han estado más bien centradas en nuestros comportamientos, en aquello que se hacía, que no se hacía. Y a lo largo de la historia eclesial vemos que esto ha estado siempre condensado incluso dentro de una articulación, pues dentro del Código de Derecho Canónico. Por lo tanto ha sido una mirada bastante restringida. Y eso ha hecho que muchas personas pues tuvieran que recorrir al silenciamiento, tuvieran que recurrir constantemente hacia, bueno, pues hacia una forma de existencia muy baja dentro de lo comunitario. Y pues desde luego podemos imaginar todo lo que supone esto de victimización, de sufrimiento, incluso de abuso y muchas veces de violencia para todos estos grupos y para todas estas personas. Incluso me atrevería a decir para las personas que también lo han ejercido, aunque desde luego ni tienen la misma responsabilidad ni tienen las mismas perspectivas, ¿no? Pero me parece que este, al ser un tema tan nuclear, debemos repensarlo y ahora que Francisco nos está invitando al diálogo, pues este debería ser uno de los diálogos profundos, tranquilos, que nos atreviéramos a tener como comunidades eclesiales. Este es un término que me llamó la atención porque, bueno, Francisco, al comienzo de su encíclica, sabéis que él dice que, bueno, dice algo así, ¿no? Como si alguien cree que solo se trataba de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos o que algunas de las cosas que teníamos que hacer es que debemos mejorar por los sistemas o las reglas existentes, dice Francisco, estamos negando la realidad. Y a mí, bueno, pues esta frase que aparece en el número 7 me llamó mucho la atención porque está dentro de un apartado que él llama sin fronteras. Y me parece que podíamos aplicarlo al tema de la sexualidad y de los grupos LGTBQ+, dentro de la iglesia, ¿no? Me parece que, bueno, me hizo pensar, ¿no? ¿Qué es esto de negar la realidad? Y sin negar la realidad, para Francisco, según afirma, pues es cerrar las fronteras, fronterizar nuestros espacios espirituales y eclesiales. Por lo tanto, me hizo pensar que todo aquello que es el ser humano es un lugar de salvación, es un lugar de esperanza, es un lugar de gracia. ¿Y por qué la sexualidad nos costaba tanto entenderlo como un lugar de este tipo, como un lugar para la gracia, para el don, para la alegría? Muchas veces se ha vivido con silenciamiento, como decía antes, pues negando la realidad, incluso para muchas personas se ha constituido en una pérdida de derechos, de existencia, incluso de derechos laborales. Pues no imagino, ¿no?, en un colegio, por ejemplo, de jesuitas o en una facultad de teología, que alguien se presente abiertamente diciendo, pues, soy heterosexual, soy homosexual o soy una persona que, bueno, pues que tengo un género fluido en estos momentos, ¿no? Quizá todas estas cuestiones, pues, nos hacen pensar en cuál es la credibilidad eclesial que tenemos cada uno y cada una de nosotras o en estos, especialmente estos grupos, ¿no?, en los que estamos pensando y también cómo se configuran estas credibilidades eclesiales porque esto es a lo que yo le llamo que es posible que estemos fronterizando nuestros espacios espirituales y, por lo tanto, estamos negando la salvación y esto es algo muy grave. Muchas veces nos hemos dirigido a las personas heterosexuales o con unos cuerpos que quizá no hemos sabido leer, pues rápidamente los hemos clasificado como, bueno, pues, personas no naturales, pues, los hemos catalogado dentro de todo un conjunto muy amplio de espacios que hemos llamado pecado. Sin embargo, yo creo que eso es, pues, de nuevo fronterizar nuestra forma de entender la presencia de Dios en nuestras vidas cotidianas y, por lo tanto, yo creo que quizá es un momento tan grave y a la vez tan interesante el que estamos viviendo tanto a nivel planetario como a nivel eclesial que deberíamos, no sé, yo creo que dedicarle algún tiempo a estas cuestiones porque si estamos en un espacio de fronterización pues estamos reduciendo la salvación y reducir la salvación es reducir los espacios de gracia y es reducir, pues, lo sacramental a unos espacios demasiado concretos y, por lo tanto, es posible que estemos fronterizando nuestra vida. Por eso, de ahí venía un poco ese juego que hacía de fronterizar lo espiritual. Yo creo que, eso como decía hace un momento, estamos viviendo uno de los momentos eclesiales más interesantes. Estamos todavía en Vaticano II y eso hace que, bueno, muchas cosas y con mucha rapidez se estén moviendo dentro de nuestros tornos espaciales muchas veces apenas sin darnos cuenta. Yo creo que no somos demasiado conscientes de todo aquello que está sucediendo a nuestro alrededor. Por lo tanto, me parece que algunos de los pasos que tenemos que dar es uno que para mí me resulta muy interesante y a la vez todo un reto o toda una exigencia que es volver a la esperanza. Yo creo que estamos viviendo momentos en que es necesaria cada vez más atrevernos a dialogar, atrevernos a poner cuestiones sobre la mesa que quizá han estado demasiado tapadas, demasiado ocultadas, con un halo de negatividad. Es momento yo creo que de sacar a la luz muchas de estas cosas y eso, por lo menos dentro de una perspectiva creyente, pues se puede hacer desde la esperanza y hay que hacerlo yo creo que desde esa clave. Me gusta mucho la idea de tener una esperanza audaz. Una esperanza audaz, pues hace falta tener mucho valor para hablar de estas cuestiones de un modo público para que cada uno de nosotros nos vayamos situando en estas cuestiones. Y me parece que es momento también de tener una enorme creatividad porque siempre hemos visto como que, y ahora también nos situamos menos mal, en ese momento de acogida, la Iglesia se está dando cuenta que no podemos prescindir de nadie y menos por su orientación sexual. Incluso nos estamos dando cuenta de que es necesario el repensar todas estas cuestiones no solamente por aquellos grupos que han sido ocultados o victimizados, sino también porque es un momento necesario para pensar en temas tan fundamentales como el clericalismo, en el cual la sexualidad tiene mucho que ver. El clericalismo, las formas de poder, las formas de imposición, pues han estado muy alejadas de lo que decíamos al principio, de la dignidad, de la libertad, de la autonomía, del respeto personal. Por lo tanto, ahora la Iglesia está, yo creo que, transitando con mucha facilidad hacia un espacio de acogida. Sin embargo, me parece que desde toda la humildad que puedo aportar, me parece que no es suficiente con acoger, porque es que las personas que son tanto heterosexuales, homosexuales o cualquier denominación que se consideren a sí mismas, pues ya son Iglesia. Por lo tanto, no hay nadie que deba acogerlas, porque ya son Iglesia. Por eso nos parecía que quizá es mucho más pertinente el paradigma del reconocimiento, aunque tampoco nos parece que sea suficiente, porque dentro de la perspectiva creyente, dentro del Evangelio, tenemos una mirada siempre de máximos, y ni el reconocimiento, ni la plena solidaridad o el acercamiento o esto que llamamos la acogida, es suficiente. Yo creo que debemos transitar o estamos en un momento ahora tan interesante que quizá deberíamos atrevernos a pensar que estas personas son dentro de la Iglesia como el candil del que habla el Evangelio de Lucas. Están poniendo una pequeña luz para que todo dentro de la Iglesia pueda quedar, si no iluminado a la vez, pero al menos sí que tengamos unas pequeñas orientaciones. Por lo tanto, esas personas que estaban ocultas, que estaban en la oscuridad, que era mejor que quedaran al margen, que no se notara su presencia, que jamás tuvieron una palabra pública, pues ahora se convierten en un candil dentro de la Iglesia. Y eso puede ser un movimiento evangélico muy interesante para todo esto que nos está viviendo. Por lo tanto, yo creo que nos va a ayudar a pensar en el tema, por ejemplo, un tema tan nuclear dentro de la Iglesia que es como el tema de las familias. Bueno, pues, ¿qué clase de familias son las que tenemos dentro de la Iglesia? ¿Tenemos solamente una familia heterocentrada? ¿O hay una diversidad cada vez más amplia de modelos familiares a los cuales debemos atender y debemos mirar como esas pequeñas luces dentro de nuestra Iglesia? Por lo tanto, yo creo que esto solamente es posible hacerlo desde la esperanza evangélica, desde el atrevernos a sentarnos, a caminar con interés ahora que estamos en una Iglesia sinodal y, desde luego, estoy convencida de que es el momento de hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!